Este domingo se cumple un mes desde el inicio de la erupción del volcán de La Palma, un evento que no ha remitido después de cuatro semanas. La erupción afectó a 743 hectáreas en un área de 59 kilómetros, mientras que la lava dañó 1.058 edificios. El nuevo centro explosivo que apareció en la noche del viernes al sábado redujo su actividad y resultó ser un antiguo boca eructiva reactivada a unos 300 metros al sureste del cono. Según el Cabildo de La Palma, las coladas del norte avanzan más lentamente que el sábado, mientras que en el resto del cono las coladas son mínimas. Pevolca explica que todo el entorno peligroso ha sido evacuado, por lo que nadie está en peligro. Cabildo no descarta la aparición de nuevos centros de emisión alrededor del cono principal, así como otras observaciones en superficie, como emisiones de gas visible, dentro de la zona de exclusión. La Faján asumó este sábado una nueva zona en cuanto a estabilidad atmosférica, con una fuerte inversión térmica localizada entre 300 y 500 metros, algo desfavorable para la calidad del aire que no se ha dispersado. Con la llegada de la Calima, esta calidad se deteriora, con niveles de PM10 en niveles desfavorables en tres estaciones de La Palma. Durante la jornada del sábado se registraron un total de 111 terremotos. La sismicidad en superficie es baja, y la mayoría de ellas se producen a profundidades superiores a los 20 kilómetros. Además, se ha iniciado la perforación de nuevos pozos para obtener agua para las plantas desalinizadoras portátiles de Puerto Naos. Las plantaciones de plátanos llevan dos semanas sin ser regadas porque una tubería está dañada.